Hoy en día por internet podemos encontrar a la venta casi cualquier cosa, incluso cosas tan extrañas y con un precio tan absurdo que creemos que nadie las compraría. Se realizó una venta de un nugget de pollo por cerca de 2 millones de pesos. Sí, yo tampoco lo puedo creer, 2 millones de pesos, ¿pero por qué? Quédate aquí en ABROS. Una persona compró en McDonald's un paquete donde incluía nuggets de pollo, papas y refresco. Al abrir su paquete de nuggets, se percató de que uno de ellos tenía forma de los personajes del popular juego Among Us. Fue tanto su asombro que decidió no comérselo y guardarlo para poder venderlo por internet. En seguida publicó la venta en el sitio eBay y logró venderlo por $99,997 dólares, que serían más de $1,900,000 pesos mexicanos. El vendedor promete que el nugget será congelado y sellado antes de dárselo al comprador, para poder mantenerlo en un buen estado y que de regalo le dará una salsa especial. El nugget se hizo muy popular cuando la cuenta oficial de Among Us lo tuiteó, ya que estaba alcanzando los $34,000 dólares, pero al final terminó vendiéndose por un precio mucho mayor. Guau, qué locura, ¿no lo creen? Cuando pensábamos que nadie gastaría en cosas tan absurdas como estas, y de repente se venden estos nuggets. ¿Qué nos falta? ¿Que se venda una papa con forma de Pokémon? ¿Qué opinas? ¿Conoces algún caso similar? Si te ha gustado el video, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. El mundo está cambiando. Tú cambia con A-Brox.